Música Esta es nuestra segunda clase Durante la primera clase vimos hacia donde se dirige el aire Nosotros ocupamos un 40% de nuestra capacidad pulmonar Para cantar necesitamos un 80% y el aire se dirige de manera distinta Una de las vocalizaciones que hemos ido abarcando durante estos días Montamos y emitimos Otra vez, escuchen Monto En este caso se trata de democratizar la cultura De hacer de la música Un regenerador de barrio Un regenerador social Hacer de la música Todo un modelo Que reencauce Que reencauce a nuestros jóvenes Que reencauce a todos los sectores de la sociedad Para que más jóvenes Que de repente De la nada O no sabían Tocar ningún instrumento Y solamente lo querían hacer O para aquellos que ya lo hacían Y que no entendían cómo Generar toda esta ruta Este proceso Esta línea Que se tiene que seguir De inicio Y de fin Para lograr Verdaderamente ser una industria De la música Porque este proyecto De Factoría De 360 Abre un camino nuevo En toda la ciudad De una política pública Que entiende La formación artística En este caso Los músicos Es miembro de una comunidad Necesita a otros artistas Para vivir Necesita dialogar Con otros artistas Para construir ensambles Construir Este Agrupaciones ¿Aprendido? Sí A ver tú Bésale Yo te sigo No, no, no Papá yo no sigo Adiós No, no, no No, no, no No, no No, no No ¡Gracias!